El Ya, pero ¿quién está abajo mío? ¿Quién estará debajo tuyo, caso? Nada, no puedo ver Nada, no puedo ver Yo estoy arriba Va, va Con su ropita rosada Ahí está, hago la pinta Y disparo Eh, wey Oh, qué rico No, yo mamacita, espera No, yo, ¿no ves que te estoy? No, soba pingas, calienta huevos O sea, ¿a partir de qué capas? En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, no Eh, creo que es a partir de lo otro Escapa 11 ¡Ya me va el terror! ¡Ayuda! Hermann, ¿qué skin para fe? No, no es posterme a la gente, pero ¿qué skin para el madre de la fe? Las tías, lo lamento, pero esto está basado en lo que ves en el espejo todos los días Oh, pero le di ¡Ay, carajo! No te metas ¡Buenísimo el speeder! Retíame Que se dice mierda Te la comes No, no, no No, no Matéalo esa cochinada Me va, me va, me va un cholo Me va un, la botella Uff, maté a Yose ¡Cuidado! ¡Oh, Haru me protegió con sus nalgas! Ya, ya, ya Hay Hunter, hay Hunter No, aguanta, aguanta, no sugas aún, no sugas aún Sí, sí Y hace esta, hace esta Ya, 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 alejate de Matías ¡Alejate de Matías! Bueno, Matías No, pero Monten en la boca y no lo sueltes, Matías Sueltate esa, conchetumada No, no, no A la bestia No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el que se muere primero es gay El Morón, creo El Morón, creo El Valde, el Valde Soy, maricón, homosexual, gay, cabro, cabría, cabra, pato, rosquete, marica, trambollo Mi oponente es sangriento ¡Se murió el Errol! ¡No, no! ¡Oh! 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 En tu cara, Morón, en tu cara Yo creo que deberías, eh, ser directo ¿Ah? ¿Qué? Se murió ¿Por qué lo botan, huevón? Dale a botar, creo Dale a botar, creo Yo no lo he botado A ver, miren si estás conectado en el server XB, ahora se desconectó Ah, super El server le cayó su huayco nomás y le cortaron la luz No, 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 no La puta madre, huevón ¡Cuidado cuando se cae! ¡Me agarré! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Ayuda! 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 Y aaaaaaaaaa Noo, puta madre Esa es la gente que va a la marcasilla. Dale dispara, dispara, dispara. Sí, sí, sí. ¡Se muere, se muere! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡No! 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 ¿Sabes que es genial esto? Es de que la voz de Matiak es la más suave de todos. Es el que más insulta. Se me moja la canoa Ya sabes que para darnos un bloquecito Pasas hasta acá Y esto pasas hasta acá Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante Disculpe señor Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Disculpa que interrumpa el video acá Pero alguien me puede explicar ¿Qué mierda es esto? Mira ese potencial ¿Quién tiene luz al profesor? ¿Quién tiene luz al profesor? Hijo de perra le vas a pagar Lo vas a ver desde los muertos de tus nalgas ¿Qué manía por insultar cuando juegas Skyward? Uno más Te cago en su puta madre No, 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 no ¿A quién le vamos a tirar para empezar? Vámonos 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 Sí, güey, un chico de FK Ay, la partida literalmente Y ahora la rugea, güey ¿Qué es? Ese daño Ahora sí, ahora sí Copyright, copyright, copyright ¿Tienes cuidado? No, no, rayo Cuidado porque hay la barriga Cuidado porque hay la barriga Pero uno dice que aleje el micro Otro dice que lo acerque Es un minwebón Pues métetelo al Métetelo al potito Bueno, pasa Yo le edito para que el sapo Digo otra cosa en tan No sé, algo rarito Me gusta el pene Estos son Cinco momentos impactantes Captados en cámara Momentos para todo Ese extraño lapso de tiempo Que hay antes de la muerte Voy a encender ¿Veías cambios físicos en ti, amigo, Román? Cambios extraños que hay en mí Te salió músculos, ¿no? Sí, sí, sí Cristo ¿Qué le reman? Músculo, pero en forma de grasa, güey, ¿qué fue? Se te puso ensanchar tu cuerpo, no sé Ya, vamos Esto te salió a hallar tu botiquín, chicos No puede ser Ay, qué imbécil Pero qué imbécil Ya, olvídalo, olvídalo, olvídalo ¿En serio? Eres un imbécil Acá estás, acá estás, acá estás ¿Qué le pasa a ese estúpido? Dios mío, coño No, ese sí Está regresando El chico que es mojón Sal, sal, sal ¿Por qué más? Es que se dice Qué rico, la puta madre Oh, por Dios, aprenan a jugar ¿En serio? No, es en serio El que se vaya primero de la llamada Es ese gay O sea, pero me refiero a ya y se a dormir Oh, sí Ahora die- Es pérULH Ahora la chitud No, no Venga Jajaja Jajaja Justa Jajaja 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 No jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja No jajaja Jajaja Hijajaja Nooo, no El 되는 charity Después de tu canal, no creo, ¿eh? No, 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 huevón, mi canal está primero Así Así los tiene Dos huevos así de grandes que tiene Este es el peinado típico peruano Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Oye, ¿qué haces? Mira, 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 mira mis ojos Mira mis ojos Quita ahí toda el cohetes Mira mis ojos ¿Qué haces el peinado? Con esta cara Puta moda Claro, eh Puedes sin el golo, pues sin el golo, quitate el golo Puedes sin el golo, quítate el golo No, 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 no No, 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 no Qué es esa cosa, en serio Ya, ya Ya, ya ¿Tú crees que muera? No, 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 no O lo hago o lo hago Ya, mira, llegamos hasta allá Mira, mira, ves así Ya, 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 mamacita, solo espera ¡Ajínse, ajínse! ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, su negrazo acá! ¡Dilia! ¡Grindey! El Mateo cuenta como un género todavía no descubierto ¡En Matías! ¡En Matías! ¡Hijo de puta! ¡Te tiras al Pilar, imbécil! ¡Te tiras al Pilar donde estás! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ya, ya, ya! ¡No ves! ¡Abajo, abajo! ¡Voy! ¡Es imbécil! ¡Nada ni mierda, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Mati! ¡Ah, no sé! ¡Está fue el área! ¡Estás bien pellejo! ¡Bien pellejo! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué tentador! ¡Qué tentador, coso! ¡Ya, ya, ya! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué hice de eso! ¡Oh, se cayó! ¡Pero qué imbécil! ¡Yo no tengo negros! ¡Ella el toque! ¡El que no es negro es van! ¡No vale, tío! ¡Tengo el cambio! ¡No vale, yo no tengo negros! ¡Yo tampoco, con el cambio! ¡Ya, Oxa! ¡Tú sacas de tu valería! ¡Ahí tienes 60 negros! ¡No, tienen que poner ahí 7 y... ¡Dónde! ¡Ya, ya estoy! ¡Ahí tienes que poner ahí la tío diciendo, saguardo, caz! ¡Sí, dije que ponía la tío, y yo dije, ¡osaguaros! ¡Nifia! ¡Hot de puta! ¡Imbécil! ¡No! ¡No, Jadita, eres tú un imbécil! ¡No, me caí! ¡Cosa, aprendí! ¡Aprendí a jugar! ¡Peruano, peruano, peruano, peruano! ¡Aprendí a jugar! ¡Cosa, madre! ¡No, no! ¡Me gano, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mare, weón! ¡No puede ser nada! ¡Aprendí a jugar! ¡Matía! ¡No! ¡No! ¡Me la llevare yo! ¡No! ¡Vamos mover, vamos mover! ¡Vamos mover! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Joder, hueonazo! ¡Joder, hueonazo! ¡Joder, hueonazo! ¡Joder, hueonazo! ¡Esate, el bomber! ¡Esate, el bomber! Fíjate 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 No 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 Fíjate Uy Oh no Ayuda El que está último El que está último Puta Ya su O termino Osu Mira 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 mi pecho Mira mi pecho Jajajajaja esta del fin de polo A ver Mira mi pecho Mira mi pecho Mira taqueta Vamos a atacar ya ya, eh Fee, a ver, un rato ¡No, no! Se bogean los perros, o sea, voy a matarlos supuestamente y... ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora! Chicos, chicos, estoy con Neelorian, estoy con Dios, así lo digo ¡Ay, Lorian, FK, ¿qué fue? No, 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 ya... ¿Por qué como la del fruto cuando se pone a bailar? Ay, güey, 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 Gómez está FK, no se han calado, ¿sabes? Chicos, chicos, estoy con mi labia, estoy con mi otra El chulo, el chulo, el chulo, el chulo, se puso el chulo El chulo Bailes con el tanque, bailes con el tanque Es el Mati Mati, 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 retracede, pásalo Gracias por apoyar, chicos ¿Qué le pasa a ese estupido? Mira ese potencial Oye, Mati has tremenda A la de Soy maricón, homosexual, gay, cabro, cabría, cabra, pato, rosquete, marica, trambollo Gracias por ver el video.